Oriflame presenta el nuevo shampoo sólido de Love Nature. Lava tu cabello con el nuevo shampoo sólido, el cual nutre y limpia. Su delicioso aroma destaca el aceite de aguacate y la manzanilla. Es un shampoo sólido, el cual equivale a dos botellas de plástico de 250 mililitros. Así, ahorramos más plástico y agua juntos. Su modo de uso es muy sencillo. El primer paso es humedecer tu cabello. El segundo paso, frotar el shampoo sólido sobre tu cabello hasta crear espuma. Y por último, enjuagas con abundante agua y listo. Recuerda que este shampoo en barra es para todo tipo de cabello. Además, su fórmula es biodegradable y cuidamos el agua de nuestro planeta. Muy bien, lo primero que debes hacer antes de empezar a usar este shampoo es, pues, humedecer muy bien tu cabello. Y luego, pues, lo que vamos a pasar a hacer es usar el shampoo. Ok, miren cómo hacemos esto. Es como si tuvieras jabonando tu cabello y empieza a salir, pues, ah, ¿verdad? Y así lo vas a ir haciendo en todo tu cabello. Y lo más bonito que me encanta es que no queda duro, miren. Para nada se deshace, sigue durito. Así que vamos a, perdón, vamos a enchampunar todo nuestro cabello. Ahora lo voy a hacer todo muy bien. Entonces, ya enchampuné bien mi cabello con todo el shampoo sólido y listo. Y ya está. Y miren cómo termina. Igualito, no se ha deshecho para nada. Sigue igual. Entonces, es de la forma como yo, pues, terminé aplicándome el shampoo en mi cabello. No necesitas recondicionador, ojo más alcalde, que ustedes puedan ver. Ahí está. Otras razones del por qué usar shampoo sólido. Es un shampoo natural, ya que contiene ingredientes provenientes de fuentes naturales. Este shampoo es libre de plástico. No se utiliza ninguna partícula plástica en su elaboración ni en su empaque. Es 100% biodegradable. Durante su elaboración no se usa agua. Además, es duradero, hasta 50 lavadas. Y práctico porque lo puedes llevar a donde vayas. Así, con Love Nature, cuidamos el agua y limitamos nuestro impacto a nivel ambiental.